RELAGE STUDIO EL UNI D-D-D-DEMASIADO UNICOLOÍA Se trajo la desilusión Se coló la lágrima de sus ojos En la cártera hecha un condón Y se pintó los labios de ron Dice que manager Dice que nadie va a mentirle Porque ella es la que va a decir mentira Que ella no está pa' maltratarla al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no vira Dice que nadie va a mentirle Que ella es la que va a decir mentira Que ella no está pa' maltratarla al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no vira Ese más nunca vira De enero se combinó Se tomó trato pa' amar Envuelve a los hombres Envuelve a los hombres y los mata sin piedad A sufrido Cantina A sufrido cantidad A sufrido cantidad A sufrido cantidad Que ella es la que va a decir mentiras Que ella no está pa' maltratar al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no irá Ese más nunca verá Dice que ella no cree en promesas Que ella no cree en amores Tampoco cree en castillos Ni en los ramos de flores Que ese sentimental ya le causó muchos dolores Que ella no se enamora Que de ella no se enamora Dice que ella no cree en promesas Que ella no cree en amores Tampoco cree en castillos Ni en los ramos de flores Que ese sentimental ya le causó muchos dolores Que ella no se enamora Que de ella no se enamora Dice que más nadie va a mentirle Bla, 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 bla Porque ella es la que va a decir mentiras Ya da demasiado ni color Que ella no está pa' maltratar al corazón Que el tiempo que se va pa' atrás no irá Dice que nadie va a mentirle Que ella es la que va a decir mentiras Que ella no está pa' maltratar al corazón Que el tiempo que sea pa' atrás no irá Ese más nunca irá Pa' tener competencia hay que competir Y yo no compito con incompetente El único en la casa Dale JQ, dale corriente Nosotros andamos en modo guerra Ustedes andan en modo avión Nos obligaron a apretar el botón Ahora la música la pone DJ Con Gracias por ver el video